A las 6 de la mañana de este lunes se ingresó a los puntos bajo estrictas medidas de seguridad para poder recuperar los 5 mil metros que habían sido tomados para la instalación de búnkers que servían de venta de drogas, además de los humildes ranchos. Se trata de tres intervenciones simultáneas en el distrito de Atillo, la principal del Parque de la Ciudad de la 25 de Julio, que se conoce popularmente como Guantafilo, y también otros dos sitios en la comunidad de María Reina, también en el Atillo, en donde hemos procedido a la recuperación de áreas públicas. Uno de los puntos intervenidos venía funcionando como un búnker en donde encontramos más de 40 sujetos al momento de la intervención a las 5 de la mañana. En la zona conocida como Guantafilo, con la ayuda de maquinaria pesada, se destruyeron los ranchos que acá paraban 3 mil 800 metros, donde inicialmente existía un parque con play y cancha multiuso. En la diligencia, más de 30 personas fueron procesadas y hasta se realizó la ubicación de tres granadas de fragmentación en la 25 de Julio. Además, la fuerza pública tuvo que intervenir en algunos disturbios. Tanto la Cruz Roja como el Limas y el PANI se unieron al operativo, que era planeado desde el mes de enero. Ahora se trata de colaborar a quienes quedaron sin un techo. El rancho estaba con candado porque andábamos en la clínica y la policía agarró el rancho a patadas. Fue que un señor le dice, espere para bajar abajo, para que vengan a abrir. Yo creo que también somos seres humanos y no merecemos que nos traten como animales. El Instituto Mixto de Ayuda Social y el Ministerio de Vivienda lograron levantar un consolidado a las familias y hoy mismo el Instituto Mixto de Ayuda Social está dándoles una ayuda a las familias para que puedan ubicarse de manera temporal en otros sitios. En la diligencia, la Cruz Roja solamente atendió un caso de una señora que sufrió un quebranto de salud. Ella fue trasladada hasta la clínica Solón Núñez para una mejor revisión.